Un dios sobrenatural de la oscuridad y el creador de las criaturas más grotescas del universo. Este ser residió en el vacío primordial, el Rey de Negro, asesino de uno de los seres más poderosos del universo. Al librar una guerra contra la luz para devolver el universo al vacío, esta criatura se convirtió en una figura legendaria de terror divino, hasta que finalmente se encontró varado en un planeta sin nombre. Experimentó con sus poderes y descubrió que podía unir su abismo viviente con criaturas menores en forma de parásitos amorfos que podía controlar. Esta es la historia de Null, el dios de los simbiontes. Null era una antigua y malévola deidad que supuestamente gobernaba el abismo, el vacío que existía entre la destrucción del sexto cosmos y la creación del séptimo cosmos. Si bien Null extrajo su poder y afirmó ser la encarnación de la oscuridad primordial, existía mucho antes que él. En una ocasión, mientras dormía en el vacío, Null se despertó cuando los celestiales comenzaron a crear el universo con una luz cegadora. Los celestiales reclutaron a Null para ser el Rey de Negro, un cuidador cósmico del nuevo universo. Sin embargo, Null rechazó la responsabilidad y arremetió, indignado porque su reino de oscuridad estaba siendo despojado, Null creó una espada de oscuridad viviente a partir de su sombra recién proyectada y decapitó a uno de ellos. Arrojado de nuevo al vacío por los otros celestiales, Null usó la cabeza cortada del celestial asesinado como una forja para temblar su espada en sus energías cósmicas, forjando así a All Black, la Necro Sword. Con la intención de reclamar su reino de oscuridad, Null manifestó una armadura simbiótica de la oscuridad sobrenatural que comandaba y se embarcó en una campaña genocida contra los otros dioses y la vida misma, convirtiéndose en una figura legendaria de terror para los seres divinos incluso miles de millones de años después. Decidido a devolver el cosmos al abismo, Null creó un planeta artificial a partir de la oscuridad viviente que controlaba para que sirviera como su mundo trono y base de operaciones. Experimentando con su capacidad para manifestar vida desde la oscuridad misma, Null comenzó a usar la latitud exotérica como un vertedero para sus creaciones fallidas, que milenios después se conocieron como Exolon. Entre sus primeras creaciones se encontraban protosimbiontes como Mr. E y presumiblemente las otras entidades del reino de las sombras como Shadowman y Ka, así como una horda de monstruos parecidos a Wyverns. Estableciéndose como el exo divino de la mente colmena de las entidades abisales, Null las envió al cosmos, usándolas para conquistar innumerables planetas, devorar civilizaciones y panteones, extinguir estrellas y sofocar planetas enteros en una oscuridad sobrenatural. Los pocos dioses que Null perdonó fueron reclutados a la fuerza en su ejército, esclavizados a su voluntad y transformados en monstruos usando el abismo viviente, colocados como sentinelas para proteger los mundos que había conquistado. En algún momento, durante la guerra de Null contra la Luz, se encontró con Silver Surfer, quien estaba desplazado en el tiempo, cuando el exheraldo de Galactus liberó el mundo del control de Null usando el poder cósmico. Después de una breve pero intensa pelea, Null derrotó a Silver Surfer y lo infectó con el abismo viviente para convertirlo en el caballero del vacío. Sin embargo, Silver Surfer fue liberado por Ego, el planeta viviente, quien ayudó a Nodinrath a escapar cuando Null lo persiguió en un dragón simbionte. Null persiguió a Silver Surfer y tuvieron otra pelea, con la intención de reclamar para su ejército, Null casi lo logró, pero fue derrotado cuando Silver Surfer gastó lo último de su poder cósmico para conjurar una estrella justo enfrente de él, bañándolo en plasma estelar y lanzándolo a través del cosmos. Esta derrota resultó temporal, ya que Null se recuperó y continuó su conquista del cosmos. En algún momento después, Null se enfrentó a un ejército de dioses con armadura dorada empoderados por la luz en combate y mató a todos, menos a uno. Persiguiendo al sobreviviente, Null logró acabarlo con la All Black, pero él mismo fue atravesado en la cabeza por la lanza del dios enemigo. Null y el dios moribundo se estrellaron en un planeta desolado, donde la All Black dejó al incapacitado Null por uno de los habitantes indígenas, Gor. A pesar de este revés, Null decidió no cazar al ladrón y reclamar a All Black, aunque permaneció consciente de que Gor, sin saberlo, siguió sus pasos como el dios carnicero. Después de recuperarse de sus heridas a lo largo de un siglo, Null comenzó a experimentar con sus poderes y descubrió que podía manifestar parásitos amorfos llamados simbiontes de la misma viviente y unirlos a formas de vida menores, corrompiendo la vida en lugar de erradicarla. El reinado de terror de Null llegó a su fin en el siglo VI d.C. cuando dos dragones simbiontes llegaron a la Tierra y fueron nombrados Grendel y madre de Grendel por los daneses. Grendel fue detenido por Thor, quien la tocó con un rayo divino y cortó la conexión de Null con la gran mayoría de los simbiontes. A medida que los simbiontes se unieron a anfitriones benévolos, la mente colmena se contaminó con nociones de honor y nobleza, lo que los llevó a rebelarse contra su dios y encarcelarlo en el corazón del mundo del trono, al que rebautizaron como Klintar, que en su palabra es Jaula. Al formar una organización conocida como los Agentes del Cosmos, los simbiontes de Klintar posteriormente intentaron eliminar sus orígenes oscuros y redimirse, actando para proteger el cosmos que una vez habían aterrorizado. Mientras servía como heraldo de Galactus, Silver Surfer se encontró con Klintar y fue devorado por él. Sus simbiontes constituyentes intentaron encarcelarlo junto a Null, en el núcleo del planeta artificial. Sin embargo, Surfer pudo liberarse y escapar. Siglos después, el dragón simbionte Grendel fue desenterrado por S.H.I.E.L.D. y su abismo viviente se utilizó para crear una iniciativa de supersoldados llamada Programa Sim Solder. Usando el vínculo psíquico entre él y Grendel, Null comenzó a intentar afirmar su influencia sobre sus vástagos, provocando que se descontrolaran y volviendo locos a sus anfitriones. Décadas más tarde, Null pilotó de forma remota al dragón simbionte y lo liberó de su contención, reabsorbiendo cuatro de sus cinco vástagos. Null envió al dragón simbionte Grendel a destruir Manhattan, pero fue detenido por Venom, cuyo simbionte se había visto afectado negativamente por el despertar de Null y Spider-Man. Usando a Grendel para manifestar a un avatar de su verdadera forma, Null despojó al simbionte Venom de su anfitrión e intentó purgarlo de la benevolencia y compasión que había obtenido durante su tiempo en la Tierra, con la intención de reconectarlo con su mente colmena y absorberlo en el simbionte Grendel para volverlo más fuerte. Cuando se enfrentó a Eddie Brock, Null le mostró los verdaderos orígenes y la historia de los simbiontes, burlándose de él por creer las mentiras que los simbiontes y los agentes del cosmos le dijeron al simbionte Venom. Al reorganizar a Grendel alrededor de su avatar, Null voló al espacio y reveló su plan para obtener las piezas faltantes del dragón simbionte y usarlo para liberar su verdadero cuerpo de Klintar y reanudar su conquista del universo, comenzando con la Tierra. Venom escapó con la ayuda de Spider-Man, pero Null decidió no perseguirlos y en su lugar comenzó a buscar al simbionte Tiranosaurus, una de las piezas restantes del dragón simbionte Grendel. Cuando el simbionte Tiranosaurus se unió a Venom y se reconectó con la mente colmena, Null atacó usando el simbionte Grendel e intentó devorar a Venom. Cuando Grendel fue desestabilizado por granadas sónicas, la manifestación de Null enfrentó a Venom en una brutal batalla uno contra uno. El arsenal de armas de alta tecnología de Venom resultó ineficaz. Null despojó a Eddie de ambos simbiontes y comenzó a absorberlos, pero esto fue interrumpido cuando Eddie detonó todo el arsenal. La explosión afectó al cuerpo real de Null en el núcleo de Klyntar. Conmocionado y enfurecido, Null cubrió su manifestación con el simbionte Grendel, pero antes de que pudiera atacar, el simbionte Tiranosaurus se enroscó alrededor de su avatar y lo arrastró hacia el corazón de un alto horno, diciendo a Venom que mantuviera la puerta cerrada. El avatar de Null fue posteriormente inmolado. Su conexión con el simbionte Grendel aparentemente se cortó y su cuerpo permaneció sellado en el corazón de Klyntar. Unos meses después de la batalla, un culto terrestre dedicado a adorar a Null obtuvo una muestra del simbionte Grendel y el cadáver de Kletus Kasady, con la intención de convertirlo en el avatar de Null y facilitar su despertar. Cuando la muestra del simbionte Grendel se unió a Kletus, Null se reanimó y se comunicó psíquicamente con el asesino en serie. Cuando Null intentó tomar el control de Kletus a través del simbionte, Kletus se resistió al control de Null y su conexión se cortó cuando el simbionte Grendel absorbió el códex que el simbionte Karnash había dejado en el cuerpo de Skor, quien era la líder del culto. Los códex son restos del abismo viviente que quedaron en antiguos anfitriones simbiontes. Kletus deseaba comunicarse con Null nuevamente y decide ayudarlo a liberarlo recolectando suficientes códices para reconectar el simbionte Grendel con la mente colmena. A medida que su conexión con su autoproclamado apóstol se hizo más fuerte, Null comenzó a despertar y ejercer su influencia para corromper tanto a los simbiontes de Klyntar como a los varados en la tierra, es decir simbiontes como Riot, Agony, Phage, Lasher y Scream. Después de que Venom matara Dark Karnash, Null se despertó y rápidamente destruyó Klyntar, fusionando sus simbiontes constituyentes en una flota de dragones simbiontes. A manifestar su armadura, Null se enfrentó a Zagdell, un Kree infectado con Exolon. Null reveló que los Exolon son como simbiontes imperfectos y despojó a Zagdell del suyo, absorbiéndolo en su armadura, dejando a Zagdell por muerto. Null reanudó su conquista del cosmos sin saberlo perseguido por su opuesto, el dios de la luz. Usando su abismo viviente para sofocar planetas enteros, Null también comenzó a comunicarse con Dylan Brock, hijo de Eddie Brock, un híbrido humano simbionte engendrado por Venom. ¿Es tu hijo? ¿Tengo un hijo? Abriendo una franja de destrucción a través de los territorios de la alianza Kree-Scroll en una ruta a la tierra, Null colocó trampas para acechar las naves enviadas a investigar, reclamando así a varios guerreros prominentes de ambas especies para su ejército. Con la intención de resolver su rencor de milenios contra los celestiales, Null los persiguió y los infectó con abismo viviente. Null también envió simbiontes y dragones simbiontes para abrir una franja de destrucción en muchas otras civilizaciones espaciales como los Zergs. Al llegar a la tierra, Null y su horda atravesaron fácilmente el campo minado de naves Kree y Skrull abandonadas que quedaron de la guerra contra los Kotadi. Mientras sus dragones destruían la tierra y derrotaban a los superhéroes del planeta, Null emergió de uno de los celestiales y declaró su intención de destruir el planeta. Ofreciéndose lo rápido e indoloro, se entregaban a Brock. Null fue atacado por Sentry, quien intentó ponerlo en órbita y partirlo por la mitad, pero se liberó fácilmente y revirtió sus posiciones. Null destrozó a Sentry y tomó el control de la entidad oscura que había estado morando en él, absorbiéndola en sí mismo. Aburrido del conflicto, Null usó simbiontes para tomar el control de los Vengadores, los X-Men y muchos de los otros héroes que se habían unido para oponerse a él antes de encerrar a la tierra en una cáscara de abismo viviente. Está oscuro aquí dentro, mejor es siendo un cerillo. Por desesperación, Venom se ofreció a servir a Null si la tierra se salvaba, pero Null se negó comentando que el Brock en el que estaba interesado era Dylan, y le arrancó el simbionte Venom a Eddie antes de arrojarlo desde lo alto del Empire State, satisfecho de que Eddie ya no pudiera entrometerse en sus planes, una vez que sucumbiera a sus heridas y su conciencia quedara atrapada dentro de la mente colmena como un códice. Al construir una aguja en la punta del Empire State, Null comenzó a dirigir su invasión en múltiples frentes, habitando héroes poseídos por simbiontes y manifestando avatares. Null intentó reclamar la espada de Ébano, la espada de Fushi y el simbionte artificial de Ghost Spider para sí mismo, pero se vio frustrado por la cantidad de héroes que poseían poderes y armas capaces de matar a sus dragones y dañar, sino que destruir por completo a sus avatares, así como la fuerza de voluntad para resistir parcialmente su control. Retrocediendo en el tiempo, Null resucitó a Mr. E, y lo envió a destruir la espada de Ébano en el pasado o usarla para facilitar su escape prematuro de Klyntar, aunque Mr. E falló repetidamente en hacerlo y finalmente fue destruido. Null fue despojado de una gran cantidad de su poder por las Valkirias, quienes cortaron su conexión involuntaria con el Celestial Sin Cabeza del más allá. Cuando Dylan Brock entró al campo de batalla y comenzó a usar sus poderes para liberar a las personas y los seres que Null había esclavizado, Null intentó capturarlo, pero fue atacado por Thor, a quien reconoció como el que casi había matado a Grendel siglos antes. Furioso, Null se enfrentó al dios del trueno, quien no se impresionó y lo descartó como uno de los cientos de dioses de la destrucción que había vencido. Null dominó a Thor, pero fue atacado por Dylan. Sometiéndolo y envolviéndolo en un abismo viviente, Null se distrajo el tiempo suficiente para que Thor lo derribara y le arrancara la mandíbula inferior con un golpe del Mjolnir. Enfurecido, Null activó a los celestiales controlados por simbiontes y les ordenó arrasar al planeta. Antes de que Thor pudiera irse a enfrentarlos, Null se regeneró y manifestaba al Black desarmadura de simbionte y lo atravesó por detrás, burlándose de que podía sentir que Thor ya estaba familiarizado con la Necro Sword y que él era su creador. Dejando a Thor moribundo, Null se volvió a enfrentar a Dylan y expresó su intención de reclamar al niño como su hijo, ordenando a los simbiontes que controlaba dentro de la mente colmena que encarcelaran a los simbiontes de los que Dylan y Thor habían purgado su influencia. Sin que Null lo supiera, Eddie Brock se reunió con los códices de Flash Thompson y el simbionte antivenom, y Rex Strickland y el simbionte tiranosaurus. Pudieron aprovechar que Dylan y Thor hirieron a Null para infiltrarse en el núcleo de la mente colmena, la colmena de Dios. Cuando el códice de la gente antivenom se unió a uno de los simbiontes que Null no podía controlar y relaciona el mundo de los vivos como un dragón simbionte blanco, Null inmediatamente se dio cuenta de lo que estaba pasando y furiosamente secuestró al simbionte tiranosaurus, confrontando a Eddie nuevamente con la intención de matarlo de una vez por todas. Sin embargo, Eddie logró escapar de la mente colmena con la ayuda del simbionte Venom, y fue elegido como el nuevo anfitrión del Dios de la Luz. Enfrentado por Silver Surfer una vez más, Null se preparó para reanudar su antiguo duelo, pero fue interrumpido por Eddie, ahora transformado en una versión cósmica de Venom. Null no se impresionó y se burló de la elección del anfitrión de su antiguo némesis, hasta que Eddie se armó fusionando el Mjolnir y la tabla de sword de Silver Surfer en una hacha de batalla con la forma del emblema de araña de Venom. Null intentó huir mientras arrojaba todo lo que tenía a Eddie, pero fue dominado y acorralado en la parte superior del Empire State, despojado de su armadura de simbionte y arrojado al suelo. Null desafiante le dijo a Eddie que su muerte era intrascendente y que la victoria del vacío era inevitable, pero Eddie reprendió a Null y lo llevó volando al núcleo del sol, destruyendo su cuerpo con el Unipower. Null intentó apoderarse del cuerpo de Dylan Brock, pero Eddie usó el Unipower para quitarle el abismo viviente a Dylan y destruirlo, aparentemente derrotando al dios oscuro de una vez por todas. Como dios primordial de la oscuridad, Null posee atributos y poderes sobre humanos que superan con creces los de los humanos e incluso la mayoría de otras deidades. Como creador de All Black de Necrosword, parece poseer los mismos poderes que otorga a sus anfitriones, pero en mayor medida. Como el rey de negro, Null posee la capacidad de crear, controlar y manipular una fuente de oscuridad sobrenatural, una manifestación del vacío primordial que existía antes del universo mismo, que él llama abismo viviente. Null ha pasado miles de millones de años experimentando y perfeccionando sus poderes para crear no solo los simbiontes parásitos, sino también entidades similares como Mr. E y Exolon. Durante su invasión a la Tierra, Null pudo fusionar hordas de dragones simbiontes para envolver a toda la Tierra en una cúpula de abismo viviente, bloqueando toda la luz. Null es lo suficientemente fuerte como para decapitar a un celestial con un solo golpe, y sin ayuda de nadie, mató a ejércitos enteros de dioses aumentados por el Unipower. Al menos parte de la inmensa fuerza de Null se debe a que maneja All Black de Necrosword y su armadura simbionte, que le proporcionan el poder del primer celestial que había matado. Incluso después de que las Valkirias cortaran su conexión metafísica con el celestial sin cabeza, Null todavía era lo suficientemente fuerte como para luchar contra Thor Odinson, que poseía una pequeña porción del poder del padre todopoderoso. A pesar de su apariencia demacrada, Null es lo suficientemente resistente como para sobrevivir a ser atacado por celestiales, y salió ileso de una caída desde el espacio a través de la atmósfera de un planeta mientras participaba en un combate con otra deidad, aunque quedó inconsciente después de ser apuñalado en la cabeza. Si bien el poder cósmico de Silver Surfer pudo hacer sangrar a Null y ser atacado por los rayos psínicos de Ego le causó dolor, ninguno de los dos lo lastimó gravemente. Null también puede soportar estar inmerso en plasma estelar sin lesiones permanentes, aunque esto le causó un dolor severo. Cuenta con factor curativo, pero a comparación de Wolverine, Deadpool o incluso Hulk, no es muy bueno que digamos. Null supuestamente no puede ser asesinado de verdad, y ha existido durante más de 13.700 millones de años, habiendo llegado a existir antes del comienzo de la séptima iteración del universo. Sin embargo, puede resultar herido hasta el punto de incapacitación. También es capaz de sobrevivir en el vacío del espacio sin ayuda, y no parece necesitar comida, agua o sueño para sobrevivir. Cuenta con la habilidad de volar, pero para eso manifiesta unas grandes alas. Creado por Donny Cates y Ryan Steckman, Null apareció por primera vez en Venom número 3 en agosto de 2018. Según Donny Cates, Null fue el primer algo en el universo. Como Null es anterior a la creación del séptimo cosmos, técnicamente no es de la Tierra 616 ni de ninguna otra dimensión dentro del multiverso Marvel. Sin embargo, dado que existen múltiples iteraciones de Null en otros medios que tienen lugar en todo el multiverso, y esta iteración parece específica de la Tierra 616, se le designa como perteneciente a ella. El arte conceptual de Ryan Steckman para Null lo representa con una capa en lugar de un cinturón, y cuestiona si debería o no tener ojos y cabello. A pesar de la afirmación de Donny Cates en Twitter de que nada puede matar a Null, aparentemente fue asesinado por Eddie Brock al final del evento King in Black. Sin embargo, Donny Cates declaró más tarde que a pesar de la destrucción de su forma física, Null no está realmente muerto. A Null lo hemos visto en series como Spider-Man Maximum Venom de Disney XD, en videojuegos como Spider-Man Unlimited, Marvel Future Fight, Marvel Snap, Marvel Contest of Champions y Marvel Puzzle Quest. Como tal, no aparece en Torlova and Thunder, pero sí aparece en Necro Sword. Y finalmente, lo veremos en la película Venom de las Dads, supuestamente interpretado por Andy Serkis. La película se estrena el 24 de octubre de este año. Y bueno, entertainers, eso ha sido todo. Si conocen algún otro dato curioso o interesante sobre el personaje, por favor coméntenlo. Recuerden darle like y suscribirse. Aquí les dejo mis redes sociales para que vean a seguirme y nada, por lo mientras yo me despido y nos vemos a la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!